VIVIENDO IMPOSIBLES VIVIENDO IMPOSIBLES VIVIENDO IMPOSIBLES VIVIENDO IMPOSIBLES VIVIENDO IMPOSIBLES VIVIENDO IMPOSIBLES VAMOS PARA YA SI, YA ESTAMOS AQUÍ VAMOS PARA YA AQUÍ ESTAMOS MUY, MUY BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS A UNA JORNADA MÁS DE NBA FANTASY ALL TIME FELIZ SAN VALENTÍN Claro que sí, espero que paséis Pasando un gran día Que lo paséis Yo soy de los que piensan Que todos los días Son San Valentín Todos los días son muy buenos Para cualquier tipo De muestra de cariño Y nada, pues bienvenidos Estamos aquí Para vivir otra jornada más De NBA FANTASY ALL TIME Con dos partidazos Excepcionales Duelo entre Troglotito Y Benki Entre Utah Y San Antonio Spurs Y también Pues El derbi del Hudson En Nueva York Entre los Brooklyn Nets Y los New York Knicks Karl Malone Contra Kobe Bryant Dos de los máximos Anotadores de la historia Así que Vamos para allá Podéis darle aquí a follow Uniros al club De los Supraen Que vengo Ahí está Songo Miraza Menuda tarde Nen y San Valentín Y nada Hoy se gana Ahí está Solo pensando la victoria Songo General Manager Ahí está De los De los Brooklyn Nets Con Oscar Robertson Y Karl Malone Y compañía Que creo que van a ir Al Madison Square Garden No lo sé exactamente En qué En qué pabellón es Lo veremos Es el segundo partido Que veremos hoy Y veremos en directo El primero El San Antonio Spurs Y Utah Jazz Así que Podéis uniros aquí Al club de los Supraen Donde nos gusta ver A los jugadores En Supraen Y nada Pues uniros aquí Dar la follow Aquí en Twitch Podéis suscribiros Al canal de Youtube Y ver los vídeos En diferido Siempre que queráis Y Twitter e Instagram Para saber Cuando empiezan los directos Quien juega Los horarios Y demás Así que nada Bienvenidos Poneros cómodos Que vamos a vivir La magia del baloncesto clásico Vamos a ver el calendario Vamos a repasar un poco Las clasificaciones Y nos vamos a ir directamente Al pabellón Que si no me falla Voy a ponerme aquí En San Antonio San Antonio Utah Tenemos el partido Partidazo Aquí el San Antonio Utah Va a ser en Utah Nos vamos a ir a Utah Jazz Al pabellón de los Utah Jazz Y después veremos este Y al día siguiente Ya es el Brooklyn Knicks Veremos todos estos partidos Entre medias Simulados Vamos a ver así Así un poco de primeras Si alguno quiere ver Algo en Sin Cash En un principio No, a no ser que haya Algo en General De manera que lo quiera ver Detroit siempre quiere Resultadazos Phoenix Charlotte Cleveland Boston Y Philadelphia Miami Yo creo que todos Resultadazos Los vamos a ver todos En resultado Avanzaremos rápidamente Y después veremos este Brooklyn Nets New York Knicks El derbi del Hudson Si, claro que si Vamos a poner un poco De musiquilla Para repasar un poco Las clasificaciones Los quintetos E irnos ya al pabellón De Utah Porque vamos a vivir Un partido entre dos equipos Que están Que están separados En la clasificación Vamos a ver a Ahí está Hice Songo Menudo partido Bueno ahora Buf Pues ahí está Voy a mandar los enlaces Voy a mandar los enlaces A Troglotito Eh A Troglotito Y a Benki Y a Benki Porque Songo Ya le veo a topísimo Claro que si Tito y Benki Ahí están Reenviando los enlaces De que estamos en directo Con este tremendo partidazo Eh Y después veremos este El derbi del Hudson En New York En el Madison Square Garden Donde los Brooklyn Nets de Songo Que no han ganado Ni un visualizado todavía Han rendido bastante bien Pero en el alambre No han conseguido ganar Así que Después veremos A ver si son capaces De ganar al Madison Square Garden Que lleva una buena racha Después de haber perdido Siete consecutivos Empiezo a retomar un poco El vuelo E incluso Empiezo yo creo A mirar para arriba Incluso no descarto yo Que pueda llegar A la altura de Brooklyn A final de temporada regular Lo veremos Vamos a ver como están Las clasificaciones Y aquí lo vemos Celeste Milwaukee Bucks 47-14 El mejor equipo De la temporada Con firme paso A ser Pues el que más victorias Tenga al final de temporada regular Atlanta Hots 41-21 Brooklyn es 39-22 El equipo que veremos hoy En el segundo partido En directo Miami Heat 35-27 Y los New York Knicks 34-29 Dos altos vuelos El segundo partido Que vamos a ver hoy Dos equipos que están arriba Y pues Una victoria de De New York Knicks Acercaría Como primer paso Aquí a la A donde está Miami Que ya les adelantaron Después de la mala racha Que tuvieron los New York Knicks Adelantaron los Miami Heat De Magic Johnson A los New York Knicks De Kobe Bryant Y después Pues tenemos aquí Los Boston Celtics 33-29 Y después Puestos de play-in Washington Wizards 31-31 Cleveland Cavalers 31-33 27-36 Los Detroit Pistons D'Angelotti Que por fin han dormido En play-in Después de currárselo ahí Eso sí No está nada decidido Lo vais a ver ahora Charlotte Hornets En el último puesto Del play-in Pero es que están al acecho Muy al acecho Y muy cerca Toronto Raptors 27-36 26-36 Orlando Magic 26-36 Chicago Bulls Que ayer les vimos ganar A Chicago A Toronto En un Y por cierto Ha habido destitución De Nick Nors Como entrenador de Toronto Ha fichado a otro entrenador Guille Harto ya de Del equipo Y ha cambiado al entrenador Después Philadelphia 76 24-36 Indiana Persis 23-40 Aquí lo vemos Que están todavía Un poco más abajo Philadelphia e Indiana Pero Además con racha de derrotas Pero yo creo Que todavía queda tiempo Incluso De que se puedan unir A la pomada Pero de momento Vemos a 6 equipos Luchando Pues bueno 5 equipos Luchando por Por 2 puestos Tremendo Como está el este Aquí abajo Y ahí está Songo Uh tranquilo Gibernau Troglotito Go 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 Long Go 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 Predicción Me piro Quiero predicted Me quedan 4 calas Pero alguna más Tendré que ganar Joder 7 Dice Troglotito Muy graciosillos Eh 6 graciosillos Eh Vamos a poner la predicción Vamos a ponerla antes Mientras estoy hablando de las Estas son las 2 conferencias Y después vamos a ver Partido Eh El partido que vamos a ver Ahora es San Antonio Spurs Es partido del oeste Vamos a verlo Porque voy a poner la predicción ya Y la voy a poner así un poco larga Porque siempre que juega troglotito Hay que apostar Hay que apostar Creo que si lo hago en una nueva pestaña No pasa nada, ahí está, perfecto Iniciar una predicción Vamos a ver, la última fue la de LoloStar Que ganó el equipo de Kobe 80% Acabó ganando el equipo de Kevin Se llevó toda la pasta, se la llevó Pide Glove Iniciar predicción, vamos para allá ¿Quién ganará? Spurs De troglotito O Jazz De Benki Vamos para allá Uy, me he pasado, me he pasado ¿Quién ganará? Eh, pues Spurs Le quito lo de Lo pongo en las decisiones ¿Quién ganará? Spurs o Jazz Spurs Troglotito Jazz Benki Pues vamos para allá Eh, predicción La vamos a poner de 20 minutos Una predicción larga Para que se vea también el primer cuarto Cómo empieza la cosa De momento otro glotito Que no ha ganado ni una todavía Iniciamos la predicción Vamos para allá Entendido Para jugarse unos cuantos Suprimes Vale, estamos bien Vamos para allá Ya está la predicción puesta Veremos a ver Está de Glove Muy buenas de Glove Este troglotito Además ahora Fichamos a McFly Troglotito Buenas Songo Buenas de Glove Vaya saludo De troglotito NAS Saludo Típico De IRC Eh Ese era saludo De chat A la antigua Eh Claro De San Antonio De troglotito Se debería apostar en todas Vería más partidos Quiero gatitos amorosos Dice Songo también A ver Podemos poner predicción También en el siguiente En el Knicks Nets Y dice Songo Por cierto Tengo estrategia para mi equipo Así que luego me haces caso Vale Ahí está En mayúsculas Los General Manager Para que vea bien Cuando me dan indicaciones De lo que tienen que hacer Y también se parte Songo Troglotito Ahí está De Glove Voy con los Spurs Dice Uno que sabe Claro que sí Cetroglotito Porque le animan a sus San Antonio Spurs Pasta por aquí Pues bueno Ya hay 5500 puestos Para los San Antonio Spurs Me imagino Bueno Igual de Glove También ha aportado Pero parece que Troglotito Se deja a la banca Siempre contra su equipo Dice Longo Sanka 5 pivots Con caderas Jejeje Bueno Veremos a ver Vamos a repasar La conferencia oeste Que son La conferencia De los dos equipos Que se van a enfrentar En este partido Los de Songo Y los de Troglotito Vemos a Los Ángeles Lakers 40-22 New Orleans Pelicas 39-23 Seattle Supersonics 36-25 Utah Jazz El equipo de Benke Uno de los equipos Que vamos a ver hoy El equipo que va a ser El equipo local En cuarta posición De la conferencia Altos vuelos Para el gran equipo De Benke Con un gran Dirk Nowitzki Y un Russell Westbrook En su prime 36-26 para ellos Houston Rockets 35-25 Memphis Grizzlies 34-26 33-30 Minnesota Timberwolves También 33-30 Dallas Mavericks El equipo de Vector Que ayer me mandaron Un mensaje Claro que si No lo entendí muy bien No entendí Se lo tengo que decir Que no entendí bien El mensaje Se lo tengo que decir Que me lo escriban Pero sí Ahí fue un gran partidazo Ayer el de Dallas Mavericks Que confirmó Y empata Minnesota Y cuidado Que siguen creciendo Para arriba Denver Nuggets También en play-in 28-35 27-35 Phoenix Suns Y después Lindando ahí Con el play-in También muy de cerca Los Ángeles Clippers 27-36 Golden State Warriors 26-35 San Antonio Spurs El equipo Que va a visitar Hoy la cancha De Utah 24-37 Sin duda Necesita la victoria San Antonio A toda costa Portland Trailblazers 20-40 Y Sacramento Kings 20-41 Sacramento A ver si sale De la mala racha Así que bueno Vamos a ver este tremendo Partidazo San Antonio Bueno Madre mía Muchísima pasta Hay muchísima pasta Puesta solo 900 Para los Utah Jazz De Benki 21-523 Suprimes Para los Spurs Cuidado Cuidado Dice Songo Eso es Dice Troglotito Juegate tú Algún Algún punto Delay Cago en Ross No sé qué cojones He hecho Te han quitado 200 pavos De la cuenta Me he puesto La carne en la llama Madre mía Songo Me he puesto Pues igual se ha confundido De cero A ver Yo puedo predecir Pero yo tengo Infinitos Suprimes Voy a apostar Yo como está Un poco Desigual la cosa Puedo meter No Pero es que no puedo No sé si puedo Poner aquí Suprimes Yo no puedo A mí no me deja No me deja Es más Yo tengo aquí Para dar cosas A la peña Y movidas Yo esto no lo conocía Multiplicadores Bueno Esto es un jaleo No sé Yo creo que no puedo Y ahí está Benki Ojo Mete Mete No sé Igual lo puedo hacer Desde otra pestaña Vamos a ver Si lo puedo hacer Desde otra pestaña Predecir Yo no puedo A mí no me deja Claro A mí no me deja Lo tengo bloqueado Los streamers No pueden hacer Una predicción En su propio chat Yo no puedo Claro que sí Lógico Lógico y normal Desestabilizaría Multiplicador Para los que juegan Claro que sí Otro como espectador En otra pestaña No no puedo No me deja Porque claro Yo tengo la cuenta Vinculada también En la otra pestaña Entonces claro No puedo Yo no puedo No puedo apostar Pero no Lo que os decía aquí Es que hay muchas cosas aquí Esto lo tengo que Lo tengo un día Que echar un vistazo A todas estas movidas Que hay aquí en el chat Que hay aquí Hay aquí jaleos Solo que claro Si le doy igual la lio parda De momento no voy a liar parda Vamos a Vamos Voy a dejarlo así Hombre Puedo entrar con una de incógnito ¿No? Pero claro No me deja apostar Porque tengo que tener un nombre Un usuario No puedo Yo no puedo Pues nada Y bueno Víctor FDZ7 Gracias por ese follow Que lo estoy viendo ahora Sí señor Claro que sí Bienvenido al club de los Suprime Víctor Estamos aquí viviendo La magia del baloncesto imposible Además vi que le había dado Había Había seguido ahí La foto de Instagram Así que claro A través de Instagram Podéis saber Cuando son los horarios De los partidos Quien va a jugar Así que vamos rápidamente Ya al pabellón de Utah Angelotti Ha apostado por Westbrook Pues ahí está Angelotti ¿Eh? Angelotti tiene Suprimes Para repartir ¿Eh? Ahí está Vamos a irnos al partido Ya a la cancha de Utah Spurs Utah Ahí está Partidazo tremendo En el que Vamos a por las camisetas Evidentemente Bueno Pues Utah Eh Troglotito Puedes jugar con la Con la tuya La clásica La de Los ojos que duelen Esta es la camiseta De los Spurs de Troglotito La que le gusta La cian Lágrima en el ojo Cuando la ves de cerca Y vamos a poner la de Utah Que Benki Eh Creo que a ti te gustó A ti te gustaba La de las montañitas ¿Verdad? Esta es la camiseta blanca Tiene ese equipo local Tiene que jugar de blanco Así que Si me confirmas Benki Que esta es tu La camiseta que quieres A no ser que quieras jugar Con la oscura Eso siempre Cuando Troglotito juega Siempre dejamos un poco abierto El tema de las camisetas La que tú prefieras Claro Montañitas Las montañitas de Utah Pues Hice Víctor Yo soy el de Dallas Vale Víctor Ahí está Víctor Claro que sí Muy buenas Víctor Vale vale Pues nada Bienvenido Bienvenido No Claro que sí Bienvenido a los directos Claro que sí Pues ahí está Víctor Que se está metiendo en la pomada E igual está metiendo Casi en un problema Los de los 6 primeros puestos De playoff Con la excelente racha Que lleva su equipo Con Superman Que está haciendo Un trabajo tremendo Hice Troglotito Amarillo para Benki Amarillo para Benki Otro día A ver Amarillo Amarillo no hay Pues nada Encantado Encantado Víctor Por estar aquí En estos tremendos partidazos Vamos No hay amarillo De la antigua Hay esta amarilla Pero Pero a ver Claro El equipo local es Benki O sea El equipo local es Benki Y él tiene que elegir La camiseta que quiera Si quiere montañitas Que elegimos montañitas Y Pero claro La amarilla La amarilla es chillona Evidentemente Carocito es lo que quiere Que le sangren las retinas Pero bueno Clásico Ahí está Si no tendría que ser Montañitas En blanco En blanco A no ser que quiera Montañitas Oscuro O amarillo Me duele Me vale Dice Troglotito La mítica frase De Troglotito Antes de empezar un partido De que todo esté correcto Me duele Me vale Mientras la predicción La podemos ver ahí Ahí está Bueno 26.000 para Utah Cuidado Cuidado Se ha roto ya la predicción Mucho Supreme en juego En este partido Así que Benki No sé si Benki Sigue con nosotros Por si me confirma La camiseta que quiere Si quiere Él dijo ya montañitas Si no me contesta Ahora O me sangra A los ojos Dice Songo Con el cian De Troglotito Siempre sangran La que está Me vale Pues ahí está La blanca De Utah Ahí está La de las montañitas Así que vemos A Dyrnovitz y Chris Paul Los jugadores Franquicia De estos dos equipos Nos ponemos en modo partido Y estamos listos Para vivir la magia Del baloncesto imposible Pues nada Vector También gracias por el follow Y nada pues Aquí estamos En el club de los Supreme A ver este tremendo partido En Utah Donde el equipo visitante Los San Antonio Spurs Que necesitan la victoria Para no Para no perder El tren del play-in Van a ir a Utah Con Chris Paul James Harden Enrasar Luis Carranzo Y Towns Y Jack Sigma Y les esperan en Utah Russell Westbrook Eddie Jones Scottie Pippen Dyrnovitz Y Willy Red Así que Con estos quintetos Excepcionales Podemos irnos ya A Utah Dash A vivir este tremendo partidazo Que esta predicción Está dejando Pues ya mucho Supreme Ya en En haciendo caja Así que veremos A ver quien se lleva El bote Vamos para allá Utah A seguir viviendo La magia del baloncesto Imposible A seguir viviendo Imposibles Vamos para allá Sigma 1000 Let's go Es el grito El Sigma 1000 El Seat Sigma A ver si acierto Y a otro fallín En las preguntas No estaba seguro Le he dado la NBA En puntos El modo era Se estaban hablando ahí Saca McFly Y a caga estacas De inicio Jabalí McFly Ese no se fuma Estamos viendo A los jugadores Calentar sobre la cancha De Utah Jazz Estamos viendo La semana 19 De la temporada regular De este NBA Fantasy All Time Entonces vamos a Scottie Pippas Dirk Nowitzki 21,1 puntos El otro partido Que vimos de Utah Enchufar a Scottie Pippen Pero de manera excepcional Que dice esta peña Dice Songo Ahí vemos a Chris Paul C-P-C-P-Tree 16,8 puntos por partido 1,7 robos Uno de los máximos asistentes De la historia de la liga Veamos a Sigma 1000 A Russell Westbrook Y tenemos los quintetos Spurs Paul Harden Luis Town Sigma Jazz Westbrook Jones Pippen Nowitzki Reed Tremendo El partidazo Lleno de estrellas Uno de los equipos Arriba de la tabla Del oeste Cuarto Utah Jazz Contra el décimo tercero San Antonio Spurs Que se la juega toda Ahí vemos a Sigma Que va a saltar con Willy Red Que lleva unas Converse Y gana el balón Utah Jazz Primera posesión Para Russell Westbrook Bueno deciros a los General Manager Que estéis al otro lado Del De la retransmisión Solo tenéis Que decirme cualquier cambio Que queráis Dice Songo Estás viendo solo No se parte Russell Westbrook Que hizo un partidazo tremendo En varios simcasts Que vimos Ahí está Dijons Hace saltar a James Harden Lanzamiento de Dijons Al cristal No en cesta El rebote Es para Utah El balón Le pegó Calan Zony Towns Con la manopla Pues Vector Que sepas Que a tu equipo Se le llama El equipo Enigma Porque ha sido capaz De ganar a los grandes Pero después Perder algunos partidos Con los de abajo De la tabla Tener rachas imposibles Como la de ahora Por ejemplo Que son 7 victorias consecutivas Trayectoria excepcional James Harden Ahí está James Hace el amago Bola para Luis Rosar Luis San Antonio Spurs Marcando la jugada Recibe Chris Pauls Liberado Lanzamiento de 3 No en cesta No en cesta el triple Rebote Lo intenta palmear James Harden Pero el balón Al final Le pegó Eddie Jones Balón para San Antonio Seguimos 0-0 Como en el fútbol Sigma 1000 Sigma para Rasar Luis Casar Sud Lanzamiento de 3 Casi sin saltar No en cesta Rebote para Willis Willy Red Que el otro día Hablamos de él Porque salen los documentales De Bill Russell Leyenda Unos documentales Excepcionales De Bill Russell Ya lo habíamos comentado Los documentales Que no solo habla De la faceta deportiva Sino la faceta humana De uno de los primeros Luchadores Con los derechos De los afroamericanos Mientras está Dinovitsky Robin Hood Metiendo la primera Del partido En esa bandejita Después del reverso Excepcional Chris Paul James Harden Recibe Calanzo Ni Taos Liberado Calanzo Ni Taos Un tío grande Ahí está Calanzo Ni Taos De 2 En suspensión No en cesta Es una pedrada El rebote es para Willis Voy a ir abriendo La Wikipedia De Willy Red Westbrook Eddie Jones Russell Buena defensa De San Antonio Están consumiendo Bastante la posesión Bola para Dirk Ahí está Dirk Suspensión de 2 No en cesta Rebote para Calanzo Ni Taos Un Willy Red Drafteado en el año 64 Ahí está A punto de perder Sigma 1000 Vamos a ver Se baja al suelo Y la recupera Y la recupera Y la recupera Dirk Nowitzki Momento San Antonio Sin meter una canasta En los primeros Dos minutos Más de dos minutos De juego Eddie Jones Lanzamiento de Eddie Jones En suspensión Para adentro Con suspense Con suspense Un Willy Red Que en su primera temporada Que jugó playoff En el año 67 Metió 27,5 puntos Por partido Un tío que acabó Rebotando Acabó Cogiendo en su carrera 13 rebotes Por partido Y promediando 19 puntos Un pivot Que no era muy alto Creo Bueno 2-0-6 Bueno Comparado con los que hay ahora Está Sigma 1000 Para adentro Sigma Demostrando la muñequita De Sigma Dice Songo Muy buenas defensas Claro que las defensas De Utah Ahí está En la esquinita De Jones Suspensión de dos Para adentro Finísimo Eddie Jones Y el Dangelotti Hoy veremos a la Invier Veremos a la Invier Debutar Claro que sí Hice De Globe Deseo Jones Un jugador del 89 Pero que te puede hacer 30 puntos En un partido Menudo enchufón Eddie Jones Es el complemento Perfecto yo creo Que para todas las piezas Que tiene Utah Yo creo que Utah Es uno de los equipos Más versátiles que hay Porque tiene un ala pivot Muy enchufador Como Novitski Ahí está Sigma Hace saltar a Willis Se va Sigma Hacia la canasta No en cesta Y el rebote ofensivo Para adentro Sigma 1000 El coche Clásico Tremendo Que parte Songo La Invier Lanzamiento de Eddie Jones No en cesta Pega en el hierro Rebote para Luis Pues yo les decía eso Porque tiene a Scottie Pippen Un gran defensor A esta que lanzó Y Towns Y mate de Towns Bajando la canasta Empatando el partido A 6 Despierta San Antonio También buenas defensas De San Antonio Y la bandejita Que no la cesta Ya está Willis Ahora sí Willis Tremendo Bruce Willis Ahí lo tenemos Willy Red 19 con 4 puntos Por partido Excepcionales Los números Vamos a arrasar Luis Le hace el bloqueo Sigma Defiende Scottie Pippen Ahí está Carl Anthony Towns Liberado Lanzamiento de 3 Spam Triple de Carl Anthony Towns Carlos Antonio Tremendo Triplote Para poner por delante San Antonio Es un ala Pívote enchufador Pívote incluso El ANB actual Está jugando de pivot Y aquí estamos Con el experimento De Sigma Towns Entrará la invier Le veremos Ahí está De Jones Tapón de Sigma Tremendo San Antonio Están despertando Necesitan la victoria Ahí está Que Bruce Willis Es alemán Songo dice No jodas Claro Pues yo tampoco lo sabía Que Bruce Willis Era alemán No lo sabía Ahí está El bueno de Bruce Igual se iría joven Para Estados Unidos Puede ser Pues ahí está Bruce Willis Bruce Willis Red Razzard Lewis Con el adicional Para adentro Un Razzard Lewis Que también es un gran jugador Y puede Y aporta yo creo Que muchas cosas A los Spurs Ahí está Chris Paul Robándole el balón A Russell Westbrook Temiendo Tremendo Va hacia la canasta Esquinita James Harden Lanzamiento de tres No encesta el triple Todavía no ha metido Una canasta La barba Harden Por supuesto San Antonio Le necesita Pero de momento Muy buena defensa Ahora De San Antonio Westbrook Ahí está Russell Se va a Russell La bola para Willis Y mate de Willis Bruce Tremendo Vamos a Sigma 1000 Pues un Sigma 1000 Que creo que mide 2'13 Vamos a comprobarlo Este duelo Jack Sigma Que es un jugador Que ya lo dije yo Es el último anillo Que ganó Seattle Supersonics En los años 70 Era el pivo titular James Harden ¡Pan! Triplote de James Harden Excepcional 2'11 Mide Jack Sigma Ganador del anillo En el año 79 Con los Seattle Supersonics Promediando 15 Con 6 puntos Por partido 12 con 4 rebotes Scotty Pippe En casa en sur Para adentro Scotty Pipas Impresionante Scotty Nomad mira Tentando reducir La distancia Sigue de momento Mandando San Antonio No sé la ¿Cómo va la predicción? A ver Voy a verla Recibe Rassan Luis Bola para Calanzoni Towns Desde la bombilla de dos Liberado Pero no en cesta Calanzoni Rebote para Willis Que se le pone en la suela Se llama a Westbrook Transición rápida Scotty Bandejita No en cesta Buena defensa De James Harden Y buena defensa Otra vez por segunda vez Pero en falta Tendrá dos tiros libres Scotty Pipas Dice Troglottito Die Hard Y Songo Harlen Quiere Nets Songo Que quiere volver a reunir Al Big Three De Nets Harlen Durán Irving Dice Troglottito Vendo a la barba Lo cambio Por Teletabi Morado Ahí está Cuidado No vaya a ser Bueno al final Juta en las predicciones 28.000 Suprimes Contra los 21.000 De San Antonio Spurs Cuidado Muchos Suprimes En la caja Fallando Al primero Scotty Haciendo buena La defensa De Harden Que evidentemente Troglottito Cuando se habla mal De un jugador Suele despertar Ha pasado ya Muchas veces Para adentro Scotty Les vemos a la Mascota de Juta Bailar El osín de Juta Chris Paul Calan Zony Towns Carlos Antonio Para James James Harden Defendido por Scotty Pippen No va a ser un buen partido Para James Solo porque te defiende a Scotty Ahí está Rashard Luiz Lanzamiento en casa El sud ¡Bam! Un triple tremendo De Rashard Luiz Tremendo También dice el Songo Quiero a la barba ¿Qué es eso de los Suprimes? Los Suprimes es Cómo se llaman La monedilla Con la cabeza Postado Le llamé Suprimes Se puede llamar De cualquier manera Pero me parece Lo más adecuado En el club de los Suprimes Ron Harper Ahí está Ron Belero No, Ron Belero no es No puede ser Ron Harper Willy Red Vaya rebotazo ofensivo Tremendo Ahí está Sigma La defensa es tremenda Cal Anthony Towns Sigma 1000 Haciendo un cuarto excepcional James Harden Desde la bombilla No en cesta Está frío Voy a mirar una cosa Para ver este Harper Ah, no es Harper Es Derek Harper Ya decía yo Ya vimos ayer a Ron Belero Harper Uno de los mejores motes Que hemos puesto Ron Belero Harper El Ron de 599 Pero bueno en baloncesto Hizo ayer Ron Harper Para los Chicago Bulls Ahí está Scottie Pippen Saliéndose de la bombilla No en cesta Pega en el hierro Rebote Chris Paul librado James Harden Lanzamiento de tres No es una pedrada Pero James Está fatal James Harden No ha metido una canasta A una A un triple solo Uno de cuatro Debe Harper Ahí está Harper Doble reverso Se cuela entre los dos Debajo del aro Defiende Chris Paul Ahí está la bandejita Para adentro Harper 18-15 Sigue ganando San Antonio Que son los que piden El tiempo muerto A 2-21 A 2-21 De que termine Este primer cuarto Dice Troglotito Se parte El oso junkie Dice Songo Ron Belero Hostia Sigma 1000 Buen Vigardo Berzo Berz en sexto A Muy tocho Sigma 1000 Sí señor Jugando muy buen baloncesto En la zona Protegiendo el aro De San Antonio Y nos dice The Globe El hermanísimo Claro Será el hermanísimo Derek Harper De Ron Claro Será el hermanísimo Ahí está Cómo podemos llamar Al hermanísimo De Ron Belero Harper Ahí está el lanzamiento De Johnson Tremendo Larry Johnson Haciendo buenos los minutos Otra vez empezando bien Como el otro día Larry Johnson Ventaja de 5 Para San Antonio Ahí está la Liub Y vuela Willis Tremendo Die Hard La jungla de cristal Willis Fantástico Espectacular El Aliub Del bueno de Willy Rex Dundrich Al fin de Larry Johnson Está Larry Johnson En suspensión Dos pasitos Al tablero No en cesta Rebote para La jungla de cristal Tremendo Tripuka Tripuka Ahí está Dos pasitos Y falla Willis Claro es que están Willy Red Y Willis El desfase de los Willis Nate Archival Ahí está Nate Archival Dos pasitos Y recibe la falta De Derek Harper Del hermanísimo El cacique El cacique Harper Claro pero realmente Quién fue Quién era el bueno Ron O Derek Vamos a verlo El bueno Vamos El que al final Tuvo mejor carrera Se puede decir Derek Harper Drafteado en el año 83 Buenos O sea Enchufó Derek Harper Jugó buenas temporadas Promedió en su carrera Trece puntos por partido Cinco asistencias Era base Y Ron Harper El velero Vamos a ver la comparación Entre el velero Y el cacique Trafteado en el año 86 Es mayor Claro es mayor Pues le pega Aunque Enchufó mucho al principio Mientras está Nate Archival Para meter también el segundo Pero no lo encesta Y el rebote es para Willis Tremendo red Marcus Johnson Tripuka Esta Tripuka Que va en cambio de mano Y el mate tremendo De Tripuka Fantástico Con ese bigotín Setentero U ochentero Claro Derek Harper Fue el que jugó En los Lakers O Ron Harper No fue Ron En los Lakers Al final su carrera Ganando dos anillos Ganó dos anillos Ron Harper Ron Velero En cambio Su hermano mayor No llegó a ganar La NBA Siempre en Dallas Durante muchas temporadas Diez temporadas consecutivas En Dallas Que fue el equipo Que le drafteó Precisamente con la bola Derek Harper El cacique Para Marcus Johnson Fallando la canasta Rebote para Sigma 1000 Nate Archival El jugador de frenestrado En el all time Por el hermano de Troglotito Ha acabado jugando En los San Antonio Ahí está Sigma 1000 En suspensión de dos No encesta Rebote ofensivo Pero Sigma Sí señor Fantástico Se ponen 6 arriba No sé si es la máxima Del partido Dice The Globe El bueno era Derek Lo que pasa es Que mejor carrera Ron Pues ahí está The Globe Con los datos curiosos 20 segundos Para que acabe este primer cuarto Vemos las sudaderas amarillas En Utah Animando a su equipo Aquí en el Bivin Ahí está la canastona Tremenda Tripuca Es la magia La bombita con la derecha Últimos 10 segundos Dirige el ataque Nate Archival Tini Como le llamaban Ahí está Tini La cara está en suspensión Con la zurda No encesta Tini Rebote para Willis Últimos dos segundos La tiene Harper Ahí está Harper Desde su cancha No encesta Harper El cacique Excepcional Derek El mayor de los Harper El mayor de los Claro lo curioso Lo curioso del mote del cacique Es que Le viene Le hemos puesto cacique a Derek Sin que Ron esté en su nombre O sea Su nombre le ha venido Del nombre de su hermano Está bien Está bien Dice The Globe Go Spurs Ven aquí nos jugamos Un Balderas Ok Estoy fuerte Cuidado eh Las apuestas Se salen ya del chat Van a lo personal Y entra por el Por el seguro Y entra por el seguro La derrota Cuidado Calanzoni Town Debajo del tablero Para adentro Excepcional de momento El partido de San Antonio También lo necesitaba Yo creo El equipo de Troglotito Vivir un buen partido Eddie Jones Casansud Vaya triplote Pan Tremendo Triplote de Eddie Jones Ya lo decía The Globe Te puede meter Fácilmente 30 puntos Eddie Jones Dandridge Nate Archibald Timmy Calanzoni Town Liberado Se la da Dandridge El 10 de San Antonio Bloqueo de la Embiér Ahí está la Embiér Pero pierde el balón Dandridge Contra golpe de Russell Westbrook Aquí es peligroso Russell Quiere ir hasta la canasta Russell Dos pasitos al cristal Y no en cesta El rebote es para Dandridge Westbrook de momento No ha aparecido en el partido Con la bola la tiene Dandridge Ahí vemos a la Embiér Dandridge Ahí está la Embiér Recibiendo la bola Contra Willy Red Primeros minutos en directo Que vemos a la Embiér Hace el reverso La Embiér Al cristal Y para adentro Vini Tremendo Vila Embiér Fantástico El pivot clásico De los Detroit Bad Boys Pistons Ahí le vemos La repetición De la jugada Ah no Esta es la repetición Del bloqueo Que hizo Y perdió el balón Dandridge Más 5 Creo que bonita Canasta de la Embiér Claro dirá Ángelote Ahora La Embiér Se marcará Un partidazo En los minutos Que tiene Marcus Johnson No en cesta La canasta Buenas defensas Stopa mix Tensión máxima Entre los Entre los San Antonio Esperse y Utah Dice Benki Jaja Claro que si Paga el que pierde Pues cuidado Trolotito Win win Mejoro Un chivo Asqueroso Pues cuidado Cuidado Que haya puesta Fuera de la mesa Esto es como Las mesas Estas de 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 póker Donde acabas poniendo Las llaves del piso Las llaves del coche Las escrituras De la finca Pues está Marcus Johnson Intentando reducir La distancia De De estos Utah Jazz Que están intentando Pues mantenerse cerca De unos San Antonio Esperse que están De momento manejando Muy bien el partido Tini Archival Subiendo el balón Tiene delante a Russell Westbrook Rashad Luiz Guasar Bola para Tini Tini con Russell Ahí está Archival Tiene una prueba de fuego Se va por el exterior La bandejita Uy La ha punteado el lanzamiento Eddie Jones Tremendo Ahí está el contragolpe De Utah Marquise Johnson La canasta Es muy bien defendida Por Russell Lewis No encesta Marquise Tini Callan Zonitowns Ahí está Zonitowns Suspensión de dos Al tablero No encesta Rebote para Willis Eddie Jones Transición rápida de Utah Empiezan a subir un poco Las revoluciones del partido Los dos equipos Eddie Jones No encesta Rebote para Callan Zonitowns Las defensas Haciendo un papel tremendo James Harden Esquinita Rashad Luiz Lanzamiento de tres ¡Pam! Triple de Rashad Luiz Como atizan Desde el perímetro Estos San Antonio Spurs Que ya lo hemos dicho Necesitan la victoria Tiempo muerto de Utah Más seis para San Antonio Dice The Globe La Embiér con su tirito Sería un buen complemento Con Sigma Para juntarnos Algunos minutos En pista Pues cuidado Cuidado Ahí está Claro El problema No lo he hecho Eso No lo he hecho Porque Los dos tienen Única posición De pivot No tienen posición A la pivot Ni Sigma Ni la Embiér Por eso No he querido Ponerlo Porque no sé si afecta Que la tengan O no la tengan En la posición Igual no afecta Pero En un principio No se lo sugería A Troglotito Por eso Pero bueno Ahí está Troglotito Voy a ir tomando nota De los apuntes Y sugerencias De De otros General Managers Ahí está Dijonska Sansun No encesta el triple Rebote para acá Lanzón y Taos Muy buen partido De San Antonio En el rebote Y la defensa Arrasar Rápidamente Scottie Pippen Fue a pararle El tirito A punto de robar El balón El balón para Utah Se le ha escapado El balón Arrasar Luis Que creo que tenía Que haberla dejado salir Y vemos el taponazo De Sigma Tremendo 2-11 El bueno de Jack Sigma Jack Sigma Que le llamaban Goldilocks Banger The Witcher Wonder Y Big Boy Big Boy Pues Big Boy mola Big Boy Y Banger Ahí está Nacido en Kenkeki Illinois Ahí está Westbrook Vaya canastón La primera de Westbrook No puede pararle Archival Se golpea el pecho Westbrook Canastón de Russell Que nos ha dejado Algunos grandes momentos Titular en el All-Star Russell Westbrook En su versión Prime Dentro de un lotito Delay Haz caso a The Globe Vale Ha ha Tits wins Pues a ver Pues podemos 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 hacer esos cambios Se lo consultaré Después a The Globe Evidentemente no podemos Hacer cambios en este directo Serían a partir de estos De este día de hoy En adelante Que se pueden Meter en la rotación En algunos momentos Alain Pierre Junto con Sigma Ahí está Archival Ahora se la devuelve Russell Westbrook Es un pique De bases excepcionales Russell Westbrook Contra Jack Sigma Un Nate Archival Contra Jack Sigma Contra Nate Archival Nate Archival Que quedó defenestrado Por un cuarto fatal Que tuvo El consacramento Kings En el NBA All Time Del año pasado Y está Tremendo rebote De Willis Jungle Tremendo Die Hard Fantástico La jungla De Cristal Vaya que Alastón Es un Nate Archival Que al final Ha tenido minutos Porque al irse Ben Simmons El puesto de base titular Ya evidentemente Es para Nate Archival Pero es que Nate Archival Llegó a meter 34 puntos Por partido En la temporada En Kansas City Omaha Y promediar Más de 10 asistencias 11,4 Y era un Gran enchufón Era un enchufón Fantástico Nate Archival Con unas temporadas Excepcionales Es un base Pues Ahí está Un título de la NBA En 81 Único jugador Junto a Oscar Robertson En la historia de la NBA Que ha liderado En la misma temporada Las estadísticas De puntos por partido Y asistencias En la temporada 72-73 O sea Fue el que más asistencias Dio y el que más puntos Metió Nate Archival En el año 73 Robertson Lo hizo la temporada 68 Con unos promedios De 29 puntos 29,2 Y 9,7 Puntos Y asistencias Por partido Respectivamente 6 veces All Star Elegido MVP En el All Star Game Del 81 Elegido 3 veces En el quinteto ideal Del NBA Fantástico Este Nate Archival Que es el base Suplente de Chris Paul Hay mucha chicha En este campeonato Es que hay mucho jugador Bueno James Harden James Harden Para Rashard Luis 3 arriba San Antonio En posesión para ellos Bloqueo de Sigma Tenta y Rashard Luis Que bueno Que buena la defensa De Scottie Pippen Momentos la barba Ahí está la barba Lanzamiento de 3 No encestas Una pedrada De James Harden Que le están secando A James Scottie Pippen Pisando Scottie No encesta Jack Sigma El bote de Sigma Chris Paul Paul para Towns Ahí está Calanzoni Towns Hace los dos pasitos Canasta de Carlos Antonio Fantástico Cuando se empezaba a acercar Utah Se volvían a poner a 3 Lo vuelve a hacer Carlos Antonio Calanzoni Towns Y encima cometiendo falta Willy Red Y el tiro para adentro El adicional Dice The Globe Ninguno mejor que Sigma 1000 Sigma 1000 es uno De los motazos Sin duda de la temporada Sigma 1000 Es el Seat de la liga Scottie Pippen Casa del Sur Van Triplote limpio De Scottie Pippen Se golpea el pecho Dice Troglotito No inventes y cambia Como inventa el pavo Dice Songo No se puede cambiar En el propio directo No puedo cambiar La rotación de minutos Es más Incluso puedo hacer una sustitución Vaya robo de Scottie Pippen Que se está poniendo las pilas Eddie Young Desde la bombilla liberado Para adentro Tremendo Utah ya se ponen a uno Se despiertan Las montañitas de Utah Anthony La lanzó Con Willis delante Ahí está James Harden De dos No es cesta Madre mía Vaya pedrada Se está lanzando James Harden Scottie Pippen Ahí está Scottie Bola para Willis Tremendo El mate de Willis James Harden Lleva tres puntos Uno de seis En tiros de campo Pero James Chris Paul James Harden Ahí está James Hace el reverso Bola para Chris Paul Hace el amago Hace el saltar Tremendo La bola para James Harden Bandejita para adentro Desde lejos No lo consigue James Harden Empieza Con las bandejitas A hacer penetraciones De canasta Y volver a poner por delante A San Antonio Después del mate de Willis Que Benke Ya están aquí Claro que sí Ya han superado Se pusieron por delante Con el mate anterior Utah ya Evidentemente Son el equipo A ver a priori A ver Lo que estamos viendo Es la igualdad Que hay entre un equipo Que va a cuarto Y otro que va a decimotercero Eso es algo Ya lo llevamos viendo Durante toda la temporada Es algo bonito De ver Y es que haya tanta igualdad Y siempre haya posibilidades De que te gane cualquiera Eso es bonito Ahí está Chris Paul Perdiendo el balón La se la va a quedar Russell Lewis Al final se la queda Otra vez Russell Westbrook Russell Se va de la marca Lanzamientos de la bombilla No en cesta Rebote para Sigma 1000 Tremendo la labor de Sigma Galanzony Towns Imprescindible En estos San Antonio Spurs Bola para Harden Debajo del tablero Para adentro James Se reivindica James Harden Volviendo a poner El más tres Para San Antonio Tripuca Y bandejita Para adentro Encontró la pasarela Tripuca Un Tripuca Vamos a ver Los datos De Tripuca Kelly Tripuca Lleva unos penados Fantásticos Tripuca Evidentemente Trafteado en el 81 Bigote ochentero Ahí está Harden Taponazo tremendo De Willis Aunque había tirado A Tripuca Al suelo No pudo sobrepasar A la jungla de Cristal A la jungla de Cristal Scotty Scotty para Russell Rápidamente Chris Paul Que está defendiendo muy bien Hoy a Russell Westbrook Tripuca de tres ¡Bah! Triplote de Kelly Sí señor Kelly Kapowski Tripuca Fantástico Un jugador Cuidadito En su etapa En su primera temporada De rookie 26,5 puntos Por partido 26 Tripuca Ahí está el lanzamiento En Sigma Lo puntea Pero la recupera Carlos Antonio Para adentro Towns Para volver a empatar El partido Se habían puesto Por delante Utah Con ese triplote Tremendo De Tripuca Ahí está Kelly Hizo una temporada De rookie excepcional Después bajó sus números Acabó su carrera Con 17 puntos Por partido Ahí está el pase Tremendo La asistencia De Russell Westbrook Para Willy Red Que está haciendo Un partidazo En la jungla de Cristal Estamos viendo ¿Cuántas junglas De Cristal hubo? ¿Cinco? No Tres Estamos viendo La jungla de Cristal Cuatro Ahí está Tiempo muerto Utah por delante Con ese mate De Willy Red Que hay momentos En los que sí Les está costando Parar Sobre todo En los contragolpes En los ataques Tan dinámicos Que se hacen Estos Utah Jazz Están por delante Y de Songo Shadow James Welcome Nets Te paso a Sigma Berthi Songi Está todo lo grotito Ya vendiendo a Sigma No le des de beber Después de medianoche Mr. Pulpo Buenas tardes Mr. Pulpo Aquí estamos Viviendo la magia Del baloncesto clásico Claro que sí En este partidazo Entre el cuarto Y el decimotercero Del oeste Mr. Pulpo General Manager De los Lakers El primer clasificado Del oeste Pues mirando desde arriba A estos dos equipos Pues Que están enfrentándose Ahí está Rasir Luis Defendido por Scotti Luis Paul Petri Ahí está Petri Desde el tiro libre Le defiende Tripuka Ahí está Le intenta puntear No en cesta Petri Rebote para Willis Ahí está Troglotito Saluda a Mr. Pulpo Buenas las tres Ahí está Russell Canasta de Russell Westbrook De Chris Paul Que se lleva las manos A la cabeza Canasta de Westbrook Más cuatro Para Utah Cuidadito con la racha Se lamenta Petrovich Como le llama Troglotito Saluda también Songo a Mr. Pulpo La jungla de Cristal Cuatro Aparece también Russell Westbrook Veremos a ver Si puede parar El vendaval San Antonio Porque tiene Lanzamiento adicional Westbrook Y se ponen Con un más cinco Como decía Benki Ya están aquí Ahí está fallando Westbrook El lanzamiento adicional Larry Johnson En la esquinita Ahí está Petri Recibiendo Kazansu De tres ¡Pam! Triple de Petri Fantástico Con sus patillas Para no perder La comba del partido Esta la musiquilla ¿Eh? Qué buen ambiente Aquí en Utah Westbrook Curiosamente Westbrook Acabó en el mercado De la NBA Actualmente No Lo han cortado Utah No va a jugar en Utah Y está Canastón Tremendo de Willis Pero Willis ¿Cómo era McBain? ¿Cómo era el personaje De Bruce Willis? McBain No McBain no era McClain McClain Willis McClain La jungla De Cristal 4 Ahí está Vaya taponazo De Willis Pero qué partido Está haciendo Willis McClain Pippen Ahí está Pippen En suspensión de dos Para adentro Cuidadito Se nos viene la locura Dice otro golotito John McClain Pues tremendo Estos Utah Jazz Encabezados por Willis Red Ese pivot Drafteado en el año 64 Ahí está Razar Luis Lanzamiento de tres No encesa el triple Se sale de dentro Rebote para Kelly Tripuka Uy la bola Tripuka Ahí está la canasta El tablero De Scott Y Pippen Para adentro Están Llevan una racha Tremenda Los Utah Jazz A menos de un minuto Que acabe Llega el descanso Con un Scotty Que lleva cuatro de siete En tiros de campo Lanzamiento de Chris Paul De tres Para adentro Vaya triplote Triple 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 De Chris Paul Para seguir creyendo Creo que ha sido de dos Porque estaba pisando Russell Westbrook Se intenta el de Chris Paul Se intenta la defensa Aparece la ayuda Larry Jones El lanzamiento de Donovic En suspensión No en cesta Palmeo ofensivo ¿De quién? De la jungla De cristal cuatro John McLean Willis Tremendo Larry Johnson Estamos en los últimos Veinte segundos Vamos a llegar al descanso Chris Paul Tremendo El final de cuarto de Utah Que está costando a San Antonio Seguir el ritmo Vaya eficacia notadora Del equipo de Benke Ahí está Petri De dos en suspensión No en cesta Y el rebote es para Scottie Pippen Que se lo ha quitado Arrasar Luis Tremendo Últimos tres segundos Scottie Pippen Lanzamiento de ocho metros De Scottie Necesita la canasta Pero se va Utah Ya es al descanso Ganando de siete Tremendo El acelerón Mientras Willis Claro Willis Era el compañero De Wolf Racer En los New York Knicks Que fueron campeones De la NBA En el año setenta En el año setenta y tres Willy Red Que evidentemente Carlos es un jugador Excepcional Lleva a jugar Contra Bill Russell Will Chamberlain Compañera Un jugador de esa generación No jugó muchos años No sé por qué No llegó a jugar Las diez temporadas Jugó Jugó Diez temporadas Exactamente En los New York Knicks Las lesiones Las lesiones Le hicieron media Se retiraron Un año más tarde Con tan solo Treinta y un años Habiendo disputado Seiscientos cincuenta partidos Lo tenemos ahí Willy Red Dieciséis puntos Catorce rebotes Pero Willis Excepcional De locura Willy Red Dice Songo Tengo mucho lag No veas Por No veas por lo solo Dice Benki Se parte Songo Tenemos el primer plano En este descanso Después de haber visto Una de las mejores Algunas de las mejores jugadas Vemos los dieciséis puntos Catorce rebotes Nueve Cuatro rebotes ofensivos De Bruce Willis Red La jungla de Cristal 4 En directo NBA Fantasy All Time De locura El partido del pivot De los sesenta Ganador de dos anillos Con los Knicks Compañero de Wall Disney Fraser Esta Archiva Lanzamiento de tres Con la zurda No en cesta Rebote para Dirk Nowitzki Scotty Pipas En la esquinita Eddie Jones Vale rápidamente A taparle a Archiva Al a punto de robar el balón Vamos a ver si lo consigue Es lucha Es salto entre dos Cuidado eh Sin cara No hay movida Hay movida Hay movida Movidina Tenemos el taponazo de Sigma Otra vez desde el cenital Ahí vemos a Jack Sigma Con la sudadera De los San Antonio Spurs El equipo del diapasón Ahí está Lo gana con la mano Eddie Jones Westbrook Bola para Tripuka Tripuka debajo del aro Con la zurda Para adentro Kelly Kapowski Tripuka Tremendo Fantástico Tripuka Que está haciendo unos minutos Impresionantes Anthony Towns Ahí está James Harden Lanzamiento de 3 No en cesta James Harden Está negado De cara al aro Que troglotito toco Oh 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 Calu Madre mía Eh troglotito Si quieres Por ejemplo A ver Teóricamente Está marcando Ahora no está Willy sobre la cancha Pero puedes hacer algún Emparejamiento Que veas algún concreto Puedes pedir consejo Al chat Por si hay alguien Que te diga Sería bueno hacer Este emparejamiento Ahí está Últimos segundos De la posesión Lanzamiento de Westbrook No cesta Rebote de Dandridge Lo que no se puede cambiar En el directo Es la rotación de minutos A los jugadores Como van entrando Y saliendo Ahí está Dandridge Buena defensa de Scotti Bola para acá Lanzo Nitao Defende Novitski Vandejita No en cesta Buena defensa de Dirk Que se están haciendo El partido Muy complicado Ahora mismo Ahí está La esquilita Tripuka Lanzamiento de 3 No en cesta Rebote ofensivo De Dirk Novitski El tapón Que lo consigue Casi Calanzo Nitaos Pero comete falta Sobre Robin Hood De Songo Vamos Movida Songo y yo pareja Pues tendrá dos tiros libres Dirk Novitski Era un jugador Con una efectividad Fantástica Para adentro El primero 10 puntos De ventaja Y sale Y sale Al Horford Y se va Kelly Tripuka Tremendo Tripuka Que minutos Que minutos El banquillo En general De Utah Scotti Pippen También ha aparecido Dice Benki Yo con el osito Mascota Es una mascota guapa Mola el osito Bailongo No baila tanto Como el caballito De Dallas Aunque bueno Ahí está Ahí está Desmeneando Ahí está Bailoteando Pero bien Sí señor James Harden Perdiendo el balón James Harden Madre mía Entrando en la crisis San Antonio Eddie Jones Balón a las queridas Scotti Pippen Bastante Está Westbrook Entrando a canasta No en cesta Rebote de Carl Anthony Taus Es lo que necesita San Antonio Ponerse un poco Entonado en defensa A Westbrook A Westbrook Que lleva 2 de 8 Transición rapidísima Canasta de Nate Archibald Y de Benki Harden Estuvo de striptease Estuvo igual de striptease Y de fiestilla No está nada fino Aunque ha metido un triple Vamos a ver si consigue Rubricar una remontada Esta Westbrook Desde la bombilla Para adentro Olimpia Fantástica Russell Westbrook James Harden 3 de 9 7 puntines Para Russell Westbrook Harden con la bola Ahí vemos a Dirk Pues 9 puntos arriba Yuta El cuarto clasificado Del oeste Imponiendo su ley Ahí está Bill Embiér Ya sobre la pista Que claro La Embiér Comparte minutos Ahí está Vaya pase de Dandridge Pero Dandridge Está empanado Westbrook Transición rápida Eddie Jones Intenta pararle los pies Ahí está Dandridge Que bien la defensa de Harden Y el rebote de Towns San Antonio aplicándose en defensa Al intentar que haya partido James Harden Lanzamiento de 3 No encesta el triple Rebote para Willis El otro Willis Marquis Johnson Es que no está nada fino En el lanzamiento James Harden Westbrook Desde la bombilla Decide no lanzar Bien parado por Archival Marquis Johnson Bandejita a la izquierda Fantástica Llevada hasta el aro De Marquis Johnson Trece puntos Arriba Utah Can Antonio va a tener Que empezar al final De este tercer cuarto Ahí está Lambier Bola para acá Anthony Towns Y muy bien a lo pasado Tremendo el mate De Anthony Towns Russell Define the native Archival a Westbrook Bola para Westbrook Ahí está el lanzamiento De 3 Triplote de Russell Westbrook Fantástico Haciendo pupita Dice Juan Mauricio Dice Se me pasó Imposible Vamos a ver Si lo consigue San Antonio Destacar Anthony Towns Apurado al cristal Para adentro Anthony Towns Necesitan sobre todo Parar la anotación De Utah 3 2 3 4 Posesiones Y seguir anotando Ellos Ahí está Marquis Johnson En suspensión No cesta Lo consigue En una posesión Bien defendida Por San Antonio Esquinita James Harden Lanzamiento de 3 Triple de James Harden Que aunque esté fallón No se rinde Le necesita su equipo Westbrook Con los pies en llamas Ahí está Westbrook Desde la bombilla de 2 No cesta El rebote Palmeo ofensivo El balón Acaba por no salir Willis No cesta tampoco Villain Bier Haciendo su trabajo Debajo del aro Dandridge Ahí está Dandridge La bola para acá Lanzamiento Y Mate para abajo Cuidado eh Cuidadito Tiempo muerto de Utah Porque San Antonio Había conseguido Una muy buena racha Con dos buenas defensas Y dos buenas anotaciones Así que veremos A ver Y ahí está eh El Oshima y Longo Sí señor Las cheerleaders De Utah Jazz Aquí en las montañas De Utah Con una afición Con el pabellón A rebosar Toma las sudaderas Amarillas Y ahí está Willis Poniendo el balón En juego Para Westbrook Russell Defendido por Chris Paul Ahí está Willis Red Palmeo ofensivo De Willis Fantástico Claro voy a mirar Un momento Como se apellida Este Willis Porque claro Al final ya no sabemos Que Willis le está Dándole al balón Kevin Willis Es Kevin Willis Efectivamente Kevin Willis Ahí le tenemos Jugador bueno Más actual eh Aunque bueno Más actual Bueno debutó en el 85 El bueno de Kevin Willis Tío tocho no 2-13 2-13 Es más tocho que Sigma Es más tocho que Sigma 1000 eh Kevin Willis Compartiendo Cancha ahora Con Willy Red Que está de ala pívote Cuidado con esta combinación De Utah Que siguen Reduciendo esa distancia James Harden Intentado entrar a canasta Ahí está el pasito Para afuera Westbrook que lo vio venir Y fue a marcar a Chris Paul Ahí está Chris Paul Dándole el balón A Carl Anthony Towns Semigancho Para adentro Anthony Towns Está tirando del carro Fantástico 20 puntos 69% en tiros de campo Excepcional Carlos Antonio Eddie Jones Él defendido por James Harden Tienes que ponerte a tope A esta yaxima Vaya taponazo De Sigma 1000 El SEAT de la liga James Harden Transición rápida San Antonio A esta arrasar Para adentro Cuidadito Están a 5 Fantástico El último tramo De este tercer cuarto Para San Antonio A ver si tenemos partido Aquí en el B-Bin Tarena de Utah Scotty Kevin Willis Robando el balón Casi Anthony Towns Lo vuelve a recuperar Kevin Ahí está Kevin Willis Recibe la falta No en cesta Falta de Anthony Towns De Carl De troglotito Antonio Sigma Claro que sí Está rabiado eh Troglotito eh A ver Necesita muchísimo Esta victoria Evidentemente Utah A ver Utah También está en una batalla Interesante Porque están Seattle Entre A partir del tercer puesto Del oeste Para abajo Más abajo De Lakers Y Pelicans Están Seattle Utah Memphis Houston Muy apretados En 3 victorias Más o menos O sea también Evidentemente Kevin Willis Ahí está Los dos para adentro También le viene bien La victoria a Utah Por supuesto Para asegurarse Esos puestos Cuanto más arriba Mejor Ahí está James Harden Para Anthony Towns San Antonio Harden A ver Bien defendido Ahora por Utah Sigma 1000 Bloqueo Liberan a Chris Paul Lanzamiento de 3 Triplote Van Tremendo Triplote de Chris Paul Lo dedica a la grada A su general manager Se lo dijo a él Pippen Westbrook 4 puntos Tiene que hacer otra buena defensa San Antonio Y tendremos partido A 3 con 3.15 Ahí está Anthony Towns Ahora sí Lo consigue robar Tremendo robo Importantísimo Razar Luis Transición rápida San Antonio Empiezan a correr Repliegan bien Pero Anthony Towns Está debajo del aro Para adentro Antonio Fantástico Carlos Antonio Rubricando un partidazo De All Star Es el baloncesto actual Abriéndose hueco Aquí en NNA Fantasy All Time Willis Sparks Sparks para Willy Red Ahí está La jungla de cristal Ahí está Taponazo De acá Al Anthony Towns Tremendo Contragolpe de San Antonio Razar Luis Aquí en el Bibin Tarena de Utah Cuidado Crispo Lanzamiento de 3 ¡Pah! Triple de Crispo Tremendo Se pone San Antonio Por delante Ya están aquí Tiempo muerto De Utah Jazz Tremendo El tramo Ahora mismo De San Antonio Con Crispo El jugador franquicia Y sobre todo Cala Anthony Towns Que le ha hecho un taponazo Al mismísimo John McLean Y qué troglotito Esto se gana Chavales Benki No hace falta Golotito Gracias joder Benki Muerde el polvo Tremendo Este rato Este tramo Del tercer cuarto De San Antonio Que se vuelven a poner Por delante Tenemos partido Marquis Johnson Hace saltar A Razar Luis Ahí está Marquis Hace el reverso Canastón De Marquis Johnson Está haciendo Una exhibición En cada movimiento Tremendo Se vuelve a poner Por delante Utah Crispo Dirigiendo el ataque Para Anthony Towns Haciendo un partidazo Excepcional El mejor que le hemos visto En directo esta temporada Ece Songo Buff Ahí está Anthony Towns Buen bloqueo de Sigma Intenta entrar a Canasta Defiende Dirk No encesta Callan Sonny Towns Pero es la primera falta De Robin Hood Novitski Y Zebenki Voy reservando En el Valderas Bueno yo creo que es pronto Yo creo que es pronto Viendo como está el partido Para decidir Cualquier cosa Porque Creo que a 5 Hace 3 minutos Iba ganando Utah de 10 Si no me equivoco Así que Cuidadito Como está la cosa Anthony Towns Ahí va por el lanzamiento Adicional Que falla No es el momento Carlos Antonio Ahí va Antonio Fallando el segundo También Lo palmea Sigma Y lo vuelve a ganar Pero bueno Vaya pareja letal Jack Sigma Con Calan Sonny Towns Bola para Razard Luis James Harden En suspensión de 2 Para adentro La barba Harden Se tiene que unir A esta fiesta James Harden Veremos a ver Si no aparece James Harden En el último cuarto Bola Transición excepcional De Utah Canasta De Al Horford Chris Paul Chris Paul Para James Harden Razard Luis James Chris Paul Falta en la canasta Falta sobre Chris Paul De Al Horford Falta en el tiro De Al Horford Va a lanzar el primero Chris Paul Vemos el cambio Se sienta Calan Sonny Towns Y entra Larry Johnson Sal Horford Nacido En República Dominicana En Puerto de la Plata El 3 de junio De 1986 Para adentro Chris Paul Los dos Empata el partido 77 Bueno No se falló el primero Entonces ahí está Chris Paul A punto de robarle el balón A Armstrong Johnson Bola para Armstrong Ahí está Armstrong Se va de la marca Excepcional en el movimiento Y para adentro La bombita de Armstrong Si señor Que trompetista Más fantástico También un astronauta Excepcional Armstrong Y un ciclista También muy bueno Chris Paul Yota ya se vuelve a poner Por delante Bola debajo del aro No el pase no es bueno Oh Matthew Johnson Ha estado más listo que nadie Bola en la esquinita Armstrong Ahí está Armstrong No encesta el triple Palmeo Tremendo El palmeo de Sparks Fantástico Starks Que palmeo Más fantástico Más cuatro para Utah Ahí está el banquillo Ahí está Chris Paul Bandejita Muy buen pase ahora Para la canasta de San Antonio Ahí vemos Bailote Anda lo sin Aquí en el Vivian Arena De Utah Marquis Marquis Starks Ahí está Starks En suspensión No encesta Rebote para Chris Paul Dice Trolotito Jaja Dale ahí Que nos ponga un magnum De algo Que esté por ahí Ahí está Chris Paul El pase para Larry Johnson Falta sobre Larry Johnson Que no encesta BJ Armstrong Ha cometido esa falta Un BJ Armstrong Que le tenemos Un BJ Armstrong Que es el pase suplente Y era Si no me equivoco Armstrong Era base de Chicago De la época de Michael Creo que sí Efectivamente Drafteando en el año 89 Ganó tres anillos Y después se fue de Chicago Para Golden State Charlotte Tuve una trayectoria Un base Que Tuve años fantásticos Además En los últimos años Que estuvo en Chicago 93 94 95 Llegó a promediar 14 puntos por partido BJ Armstrong Benjamin Roy The Kid Le llamaban Y Larry Johnson Lanzando para quedarse A solo a un punto De estos Utah Jazz A 23 con 3 segundos Del final del tercer cuarto Donde está siendo un partido De subidas y bajadas Tremendo Una batalla sin cuartel Defensas No defensas Stop a Mix Va a dejar BJ Armstrong A punto de robar Chris Paul Ahí está Dier Novitski Vamos a ver que se la juega Se la va a jugar Robin Hood Ahí está Dier Novitski En suspensión de 2 No en cesta Reboto ofensivo Dier para adentro A 0,2 Canasta de Dier Novitski Se acaba el cuarto Con esa canasta De Robin Hood Que pone Los 3 puntos De ventaja Utah Jazz 83-80 En este partido Tremebundo Que estamos viendo Entre el Cuarto clasificado Del oeste Que son los Utah Jazz Contra el decimotercero San Antonio Presentando batalla De la buena Aquí siempre hay jaleo En este NBA Fantasy All Time Veamos alguna De las mejores imágenes Que nos está dejando Este partidazo Y bueno Pues vamos a A vivir el último cuarto El desenlace Mientras vemos las lonas De campeones de conferencia De división El MVP Los dos MVPs De Carmelón John Stockton Líder de asistencia histórico De la liga Con 15.000 asistencias Pero John John Stockton Que estuvo loco Dando asistencias en Utah Toda su vida Y Y Lo que le falta Es el anillo Y una de las cosas Que me dijo Benki Me dijo De los equipos Que quedan libres ¿Cuáles no tienen anillo? Y le dije Pues uno Le dije varios Uno fue Utah Jazz Y dijo Utah Jazz Así que La labor de Benki Es Acabar dándole un anillo A Utah Jazz Será este El del Fantasy All Time El anillo definitivo Razal Luis De momento lo quiere evitar Por lo menos Una derrota Y está la en vier Buen rebote ofensivo Vuelan para afuera Lanzamiento de Chris Paul De tres No en cesta Rebote para Eddie Jones Dudó un poco Chris Paul Dudó un poco Que empezó este cuarto Ya anotando Utah De momento San Antonio Que lo que quiere Es entrar en play-in Y Y dejar fuera Hay que quitarle Por lo menos Una victoria Ahí está Willis Vuelve a aparecer McLean Tremendo Matis Se levanta todo El Vivint Arena 18 puntos Esta noche Para Willis Que en el tercer cuarto No había aparecido Lo intentó Pero que al Anthony Towns Le hizo un tapón tremendo Ahí está Anthony Towns Se va de la marca El semigancho Para adentro Anthony Towns Es una locura El partido de Anthony 11 de 15 En tiros de campo 24 puntos 10 rebotes Pero Carlos Antonio Fantástico Marcus Johnson Eddie Jones Atacando Utah Jazz Tiene que hacer una buena defensa Desde aquí parten las remontadas Ahí está Eddie Jones Defiende James Harden Vamos a ver La inviera Ahí está Russell Westbrook Suspensión de dos Para adentro Limpia Excepcional Limpio Fantástico Detroglotito No El señor del anillo Dice Benke Ese es el que quiere ser El señor del anillo Lo veremos a ver De momento está haciendo Un buen trabajo Utah Son cuartos del oeste Pero de momento Están presentando Una batalla fantástica Hoy San Antonio Veremos a ver Si son capaces De quitarle este partido En su casa En Utah James Harden Lanzamiento de tres No te está el triple Intenta rebotearlo Marcus Johnson Y Rashford Lewis Al final se lo queda Westbrook Transición rápida Esquinita Eddie Jones ¡Bam! Triplote de Eddie Jones Sí señor Eddie Winslow Jones va a poner El más diez Cuidadito Estamos en el último cuarto Se levanta todo El bimit arena No es el momento Ahora de fallar James Harden Lanzamiento de tres No cesta el triple Rebote ofensivo de La Invier Y no cesta La Invier Vamos La Invier Para adentro Claro que sí Lo consigue al final A la tercera San Antonio Westbrook Westbrook Puede ser un momento crítico Porque Utah Puede meterle ahora Tierra de por medio El partido Ahí está Marcus Recibiendo Marcus Haciendo el quiebro Tiene adelantar San Luis Lanzamiento de suspensión En este back No cesta Rebote para la Invier Haciendo su trabajo Bill La Invier Chris Paul Se gira Chris Paul Se parte ven que ahí está Mate excepcional Buen movimiento de balón Canasta de Eddie Jones Me apunto al Valderas Dice Songo Pague quien pague Songo va Porque hay apuesta también De una cena entre los dos Cuidadito Extradeportiva la apuesta Chris Paul James Harden Lanzamiento de dos En suspensión No en cesta James Rebote para Calan Tentando arreglar Que James Harden Todavía no acaba de estar fino Se colocan a seis puntos Necesitan buenas defensas El equipo de San Antonio Ahora está Russell Westbrook Hace el reverso Eddie Jones Marcus Johnson Buenos momentos de Marcus Johnson El alley-oop El paso es fatal Le acaba cayendo el balón A Eddie Jones Tremendo Bandejita Y el semigancho para adentro Creo que ha tenido La fortuna música ahí Eddie Jones Dieciséis puntos Para él Harden quince No está siendo el partido De James Harden Pese a todo Ahí está Bueno El mal del comentarista Canastón de James Harden Hasta adentro Hasta la cocina Vamos a llegar al ecuador De este último cuarto Ahí está Russell Westbrook Defendió por Chris Paul Aparece Calan Zonitaos Consigue evitarla Tremendo Calan Zonitaos Qué partidazo Y Villa enviar el rebote Transición rápida El alley-oop Y Palmeo No lo consigue encestar Carlos Antonio Parecía que iba a ser La canasta más fácil Russell Westbrook Canasta tremenda De Russell Westbrook Pese a la falta De Chris Paul Que llega tarde Y tendrá Tiro libre adicional Russell Westbrook Para adentro La canasta Nueve puntos Separan a San Antonio De la victoria Podrá remontar este partido San Antonio Spurs Chris Paul Lantamiento de Chris Paul De tres Vaya triplote Chris Tremendo Y no ha sido triple No ha sido triple Porque estaba pisando Pero qué canastones Tremendo Chris Paul Eddie Jones Scotty Pipas Ahí está Scotty Sienten hasta adentro Ahí está Robi Hood No encesta Novitski Que no ha estado fino Novitski No hemos visto Grandes actuaciones Con Utah De Dinovitski Esquinita Chris Paul El ataque de San Antonio Vamos a ver qué inventa Sipitri Bandejita Bien defendido Por Russell Westbrook No consigue anotar Chris Paul Transición de Utah Dirige Russell Westbrook Bloqueo de Willie Red Ahí está Russell Defiende Sigma Y no pueden con Russell Westbrook Tremendo Russell Diecisiete puntos Esta noche Vuelve a poner El más nueve Para Utah Ahí está Chris Paul Se intenta ir de Russell Esquinita James Harden ¡Pam! Triple de James Harden Te necesita tu equipo Te necesitan Claro que sí Vuelve a acercar Otra vez a San Antonio Yuta Vamos a entrar En los últimos Cuatro minutos De partido James Harden Vamos a ver Si aparece En los últimos minutos Te espera tu equipo James Les vemos a Eddie Jones Ahí está El lanzamiento De tres de Eddie Jones ¡Pam! Vaya triplote Eddie Sí señor Ed, Ed Y Eddie Jones Tremendo Vaya triplote Para superar Ya los cien puntos Volver a poner El más ocho Sigma Luis Chris Paul Rávidamente Westbrook Encima de Chris Paul Las defensas están Encima Chris Paul Lanzamiento desde la bombilla Para adentro Limpia Fantástica canasta Su canasta De toda la vida De Glo Pierdan ahora Néstor Spurs Están haciendo Están mejor que en otros visualizados Están luchando mucho Ya lucharon también el otro día Falla la canasta Pero que rebote De John McLean Tremendo ofensivo Importantísimo Dice Benke El Carlos Antonio S Tira un camión Y lo mete Está jugando un partidazo Anthony Towns Ahí le tenemos Precisamente con la bola Le defiende Diernovitsky Anthony Towns Chris Paul Bola para Sigma Ahí está Sigma Mill Contra Willy Red James Harden Lanzamiento de tres No encesta El rebote Es para Jack Sigma No encesta La canasta Sigma Mill Pero es falta De Russell Westbrook Tendrá dos tiros Sigma Mill No está siendo el partido De Harden Pero bueno Si acaban llegando Con opción de partido Y el triple ganador Lo mete Harden Habrá merecido la pena Seguramente Pero claro ¿Dónde estaría San Antonio Con los tiros anotados De James Harden? Pero bueno Ahí está El primero para dentro De Sigma Va con el segundo Para poner A seis puntos A su equipo Como decía De Glove Batallando muy bien Con un Vivint Arena Expectante Viendo a su equipo Dirigir Y dominar el partido En la segunda parte Pero donde San Antonio No se rinden Necesitan la victoria Los tejanos Como los vaqueros De Levis Ahí está Willis Defiende Sigma A punto de robar el balón Lo roba Sigma Mill Pero este jugador Es fantástico Tremendo Chris Paul James Harden Dos pasitos Lo tira al suelo La bandejita No encesta Vuelve a coger el balón James Harden Para adentro Ahora sí A la segunda James No se rinde James 22 puntos Aún así Esta noche Cogiendo el rebote De su fallo Menos mal que Se cayó al suelo Dirige el ataque Westbrook Scotty Pippen Novitski Lanzamiento de tres De Deer Vaya triplote De Deer Novitski Es una flecha tremenda De Robin Hood Novitski Cuando más hacía falta Aparece el capitán El jugador franquicia Del equipo James Harden Defiende Eddie Jones Ahí está James Intenta ir hasta adentro Rasar Se queda liberado Lanzamiento de tres No encesta El rebote es para Eddie Jones Russell Westbrook Siete puntos Arriba Jutta Dirnovitski Con la bola de nuevo Vaya triplote Para poner otra vez A su equipo Con una ventaja Un poco holgada 1.50 del final Nos acercamos al final Del partido Scotty Pippen Lanzamiento Russell Westbrook Lanzamiento de tres No encesta Pega en el hierro Rebote para Sigma Tendrán oportunidad San Antonio La lleva el balón Harden Transición rápida Ahí está Lanzamiento de tres Al contragolpe No encesta Pega en el hierro James No está fino Un minuto y medio Para el final del partido Se levanta todo el bimit de arena Puede ser definitiva Esta canasta Ahí está Russell Westbrook Lanzamiento de Russell No encesta El rebote es para Sigma Tremendo Sigma El de Illinois Razard Lewis Contragolpe de Razard Se para Bien defendido Un buen repliegue de Jutta Chris Paul Chris Paul para James Harden Se la jugará otra vez James Bloqueo de Calan Zony Towns Entrando James Harden Hasta dentro Bandejita Taponazo de Deere Tapón 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 de Deere Robichud Novitski Robándola a los ricos Para dárselo a los pobres Se levanta el bimit de arena Último minuto de partido Son siete minutos Esta posesión puede ser clave Como acaban Como acaban anotado En esta casa Al sur de Scotti No encesta Rebote para Jack Sigma Tendrán otra oportunidad Transición rápida Razard Lewis La bola para Calan Zony Towns Para adentro Siguen aquí Siguen vivos 45 segundos para el final San Antonio Están a cinco puntos Tienen que hacer una buena defensa Ahora Russell Westbrook Le hace la falta a Chris Paul Tercera falta de Chris Paul No están en bonus todavía Vamos a ver Va a sacar Dinovitski Para Russell Westbrook Van a hacerle la falta ya Puede ser O no 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 Russell Westbrook Defiende James Harden Scotti Pippen Le hacen falta Le hacen falta Scotti Pippen Han buscado a Scotti Vamos a James Harden Lamentando Se irá a la línea De tiros libres Dentro a Golotito Vamos Ven que alégrame el día Isongo Puto ticho Otra vez voy a palmar Vamos a ver Porque Scotti Tiene que meter los dos tiros Quedan 34,2 segundos Queda tiempo Por eso han empezado A hacer las faltas pronto Porque igual pueden jugar La carta del triple En las posesiones Vamos a ver Scotti Pippen Para adentro Scotti Se ponen a seis Para adentro también Tiempo muerto De San Antonio Evidentemente Están muy mejor colocados Yo creo Muy mejor Mucho mejor colocados Los Utah Jazz Que van siete puntos arriba Aquí en su casa Este ven aquí Triple del presidente Un triple del general manager Sería bueno Sacar las cartas ahora Canastas que valen Diez puntos Anda Anda que no se podía Liar parda Si la están liando Con la Kings League Parda Con lo de las cartas Y tal En una especie De Kings League De básquet Con cartas De esto Cuidado Se puede liar Muy parda Willy Red Jugador del partido Tremendo John McClane Sin duda Aunque ha sido Mucho mejor Su primera parte Que la segunda Recordemos que llegó Al descanso Dieciséis puntos Catorce rebotes John McClane Tremendas Las imágenes El bueno de Willis Pues ahí está El Vivint Arena Algunos espectadores De pie Momento clave Para San Antonio Chris Paul Con la bola Ahí está Chris Paul Callan Zonitaus Ahí está Chris Paul Lanzamiento desde la bombilla Para adentro Chris Paul Tremendo Van a hacer falta Otra vez Ahí están Zonitaus O robar el balón También Pueden robar el balón Vamos a ver Anthony Towns Recibe el balón Eddie Jones La bola para Russell Westbrook Van a buscar a Russell La falta es de Chris Paul Cuarta falta de Chris Paul ¿Fueron a buscar a Russell? ¿Es posible? Pues ahí está Westbrook Tiene que meter los dos Para evidentemente Tener la mayor ventaja posible Que siguen quedando 23 segundos 23 segundos Es una pedrada Russell Fallando el primero Westbrook Vamos con el segundo Momento de tensión Vemos a Popovich Todo el mundo en Utah De pie Russell Westbrook Para adentro Están a 6 Tiempo muerto De San Antonio Cuidadito Tiempo muerto De San Antonio Están a 6 Si meten a un triple Se ponen a 3 Fallando los lanzamientos De la falta posterior Estarían a un triple De empatar Es una cabriola difícil Una cabriola difícil Pero Todo es posible Vamos a ver De lo que son capaces San Antonio Spurs A 23 con 6 segundos Del final Ya Sigma Esquinita Razard Luis Defiende Scotty Pippen Ahí está Razard Bola para James Harden Entra Harden Y va a hacer un mate Harden Encuentra el pasillo Estaban defendiendo el perímetro Ahí está Jack Sigma Intentar dificultar el saque Westbrook Y va Chris Paul Quinta falta para Chris Paul De 20 y 2 triples de Harden Pues bueno 17 con 7 segundos Para el final Russell Westbrook Otra vez En la línea de tiros libres Para adentro el primero Para adentro el primero Vuelve a estar Están a 5 Y para adentro el segundo Russell No van a pedir tiempo muerto Ya no tiene tiempos muertos San Antonio Ahí está James Harden Subiendo la bola James Lanzamiento de 8 metros Triple de la barba Tremendo Desde 8 metros Tienen que defender Ahora a San Antonio Van a hacerle la falta A Russell Westbrook Ahí está la falta Sobre Russell Westbrook Se sacrifica Chris Paul Por el equipo Es expulsado Chris Paul La sexta falta Irá Russell Westbrook Con 11,3 segundos Si falla los dos Westbrook Tendrá una posesión San Antonio Para empatar el partido Y que nos vayamos a la prórroga Sí Mr. Pulpo Preparada Russell La cantera amiga Pedrada Russell Pedrada Russell La cantera amiga Pues ahí la tenemos Primer plano de Russell Westbrook Para adentro El realizador se ha quedado con Russell Y no nos ha puesto la canasta Ha metido Russell el triple Esto se le pone ya a Utah Se le pone bien Ahí va con el segundo También para adentro Excepcional Russell Westbrook Desde el tiro libre Haciéndolo bien Al final Ahí está Nate Archival Últimos segundos Transición rápida Anthony Town Nate Archival Lanzamiento de 3 No es cesta Rebote para Novitski Y se va a ser la victoria Por 115 a 110 Victoria de Utah Jazz Contra los San Antonio Spurs Fantástico El partido al final Al final tuvimos momento de partido Tebenki vamos Ahí está Sale Archival con la toalla Salió con la toalla Ostras no me fijé No me fijé que estaba jugando con la toalla Y ahí está Westbrook Diciendo Cuidado que yo estoy aquí Vemos alguna de las mejores imágenes que nos ha dejado el partido Partido que empezó a controlar Utah en la segunda parte San Antonio que no se rindió En todo momento Pero al final No han podido llegar a disputar el final del partido Zangelotti Surprise para mí Dice Zangelotti Y para mí Dice Benki Pues hay surprise para todos Vamos a cerrar la encuesta Troglotito Fuck Derrota de San Antonio Evidentemente todavía no está todo perdido Para San Antonio Palmés Suprimes Dice Songo Vamos a cerrar el La encuesta Elegir el resultado de la predicción Vale Victoria de Utah Jazz Había un 57% para Utah 28.740 Suprimes A 1,75 Y a 1,234 Los 21.523 Suprimes Apostados al equipo De San Antonio Spurs Tres personas habían apostado para San Antonio Tres personas para Utah Así que cuidadito Porque hay mucho Supreme ahí Que se va para Utah Victoria de Utah Evidentemente igual no está muy contento Mr. Pulpo O The Glove Que preferían que ganara San Antonio Claro Han ganado los Utah Jazz de Benki Completamos la predicción Y se reparten Ahí está el resultado de la predicción Prediction Results Claro que sí Pues ahí están Creo que ya se han llegado los Suprimes Ahí está Me tocará pagar un buen entrecota Benki Qué pena Es verdad Claro que habéis apostado también una comida y todo The Glove Pues yo los palmé también The Glove Putotits Dice No sé si aceptarán Suprimes en Balderas Pregúntales Troglotito Que igual Aceptan Benki dice lo mejor del día Songo y a mi cabrón Me debes mil Suprimes Mis Suprimes Y ahí está Sonilus Trikitrans Salinas Y yo no me enteré Claro Igual Sonilus Porque ya Habíamos entrado Hacía Hacía rato O sea Fue en los primeros 20 minutos La predicción No te puse En la cara Para gastar tu Suprimes Longo Ahí está 44.000 44.000 Suprimes Angelotti Vamos Ahí está Impresionante Sí señor Dice Troglotito Que los palmastes son listos Y con qué poco soy feliz Dice Angelotti Claro que sí Pues aquí repartiendo Suprimes Adiesto y Siniestro Pues ahora para compensar Habrá también Encuesta Y predicción En el siguiente partido Estamos viendo los datos Al final Juta lo hemos visto Bastante Bueno no muy superior Pero al final Encabezando la mayoría de estadísticas Los suplentes 31 puntos de Juta 17 Los de San Antonio Creo que Los suplentes de Juta Ya me di cuenta Que habían jugado Un gran partido Y bueno Pues al final Vemos los 26 triples Que se ha tirado San Antonio Pero al final Que no ha sido suficiente Para acabar Pues luchando Por Por el partido Vamos a A ver también Las anotaciones individuales De los jugadores Vamos primero con San Antonio Con un partidazo Tremendo Creo que el partidazo De Calanzo Y Towns Ha sido Impresionante 28 puntos 11 rebotes 13 de 18 En tiros de campo Fantástico De las mejores actuaciones De un jugador actual Que hemos visto James Harden 27 puntos Aún así 5 de 14 En triples 11 de 26 En tiros de campo Pero James Aún así Se marca 27 puntos El tío Pero bueno No ha sido el mejor partido De James Harden Chris Paul 19 puntos para él 8 de 12 En tiros de campo Fantástico Chris Paul Siempre que Que se dirigió Hacia el aro Rasar Luis 11 puntos Yashigma 8 puntos 11 rebotes Nate Archival 5 puntos En 11 minutos Bill Laenbier 4 puntos 6 rebotes Ayudando bastante Bill Laenbier En su labor Ahí en la zona Le consultará De Glove Algún ajuste Para San Antonio Larry Johnson 3 puntos Para él Petri 3 puntos 2 puntos Dandridge Y Fares Zhao Que claro Ya no juega Al entrar Laenbier Ya no juega Anderson Fares Zhao Veremos también Veremos también Los números de Utah Russell Westbrook 22 puntos 5 rebotes 11 asistencias Un robo Fantástico Russell Westbrook Bueno No estuvo tan acertado Willy Red Si que hizo un partido All Star 20 puntos 16 rebotes 11 de 15 En tiros de campo 6 rebotes Es ofensivos Fantástico Eddie Jones 18 puntos Una efectividad Fantástica 15 puntos Para Scottie Pipas Y 7 rebotes Por supuesto Ayudando en todas las facetas 11 puntos En 9 minutos De Kelly Kaponsky Tripuka Fantástico Tripuka Que numerazos Más puntos Que Dinovitsky Que metió solo 9 puntos 5 rebotes Eso si metió un triple Solo uno Que intentó todo el partido Cuando había que meterlo Robin Hood Fantástico Marcus Jones Son 8 puntos Para él 4 para Kevin Willis Derek Harper El cacique Que no volvió a salir El cacique No volvió a salir El cacique 2 puntos Desde que le pusimos El mote No salió John Starks 2 puntos Y BJ Armstrong 2 puntos Los mismos Que Al Holford Así que bueno Este ha sido el partido Partido tremendo Dice Dice Vamos Doble o nada Dice Benki Oh my god Vamos doble o nada Delay Te doy los surprises Dice delay Te doy los surprises Por Brian Cuidado eh Ahí va Gelotti Doblo o nada eh ¿Cuántos surprises vale Ese predictor de detrás tuyo? Pues no vale muchos eh Es un Es un Benk Curiosamente Es un Benk Pero es un proyector Del año 2011 eh Así que Tiene más de 10 años Este proyector Nunca se le ha cambiado La bombilla Así que Está Está No sé No creo que llegue a 60 euros O así En Wallapop Hice Hice Trobocito Metemos un multiplicador Porque estoy todo jodido Con 312 surprises Ni para invitar a Benki Tengo Se parte Benki Dice Songo yo tengo 10 Me los cubre el seguro del hogar Luego abro parte Benki basta Claro Benki responsable de seguros Bueno vamos a ir volviendo a la temporada Mientras sigo leyendo Songo vale Pide surprise Te doy 324 Ni pa ti ni pa mi 310 Lo único que es que no tengo manera de dar surprise Yo creo eh No sé No sé cómo hacerlo Voy a ir aquí a la ventana del predictor A ver Empezar Sesión de estrella invitada No Chat solo suscriptor Reproductor de un anuncio De un minuto Gestionar metas Gestionar metas Gestionar metas Esto puede dar surprise a la peña ¿No? Lo de las metas Puede ser Meta de seguidores Objetivo 110 seguidores No Esto no son para seguidores Y Iniciar una raid No Iniciar una predicción No La única manera de ganar surprise Es Creo que es viéndolo No No hay No hay manera No sé No sé cómo No sé cómo hacerlo Recompensas del espectador Puntos del canal No Administrar recompensas y desafíos A ver No porque Lo que se puede hacer Con las recompensas Es pedir cosas Con tus subprimes O sea No hay manera de ganar más subprimes Te cuesta Por ejemplo Enviar un mensaje En modo Solo suscriptores 350 subprimes Seleccionar un emoticono Para desbloquearlo 480 subprimes Modificar un emoticono 900 subprimes O sea Con eso podéis Gastaros los subprimes En hacer cosas Los espectadores Los espectadores pueden apoyar Grandes recompensas Con los puntos del canal Pon los precios altos Para que duren más Y animar a la partida En recompensa de tu comunidad Por tu trabajo en equipo Crear un desafío De la comunidad No Esto tampoco Recompensas personalizadas El índice de canje De los canales Tiene recompensas personalizadas Y puede ser el doble Que el de los canales Que no las tienen Uff Ni idea No sé No sé si meterme En estos jaleos Drops Ni idea Recompensas 3 meses En PC Game Pass Campaña Con recompensas Cerradas Nada Esto no Nada No tengo ni idea Realmente no tengo ni idea Esto lo tengo que hablar Con Dritz algún día Para intentar manejarlo un poco Hice Mr.Pulpo Luego hay un Seattle Lakers Un Simca sin entrar Te hace Yo lo que tú digas Bueno a ver Es verdad A ver A ver Vamos a ver Vista diaria Bueno No, no A ver Es aquí Vamos a ver ahora estos El equipo de Pequeo Contra los elegantes del Babucha El Minnesota Clippers Vamos a ver estos A simular hasta Hasta la fecha Vamos a darle Ahí está Victoria de los elegantes Contra Golden State Cuidado Será la remontada De Portland Cuidado eh Victoria importante 21-40 Se ponen los elegantes Contra un equipo Que se está jugando También entrar en play-in Que está en mala racha El equipo de Pequeo De Joel Embiid Y victoria de Clippers Contra Minnesota eh Victoria de Rashid Beach Que pone más caro El play-in todavía O sea Esto le viene mal Esta victoria de Clippers Le viene mal A Golden State Por supuesto Bueno a todos realmente Todos los que estén luchando Por play-in Pero ahí está Y hay un Lakers aquí Efectivamente Vamos a ver cuando Va a ser el siguiente partido Que no la lié yo Más parda que a Mancio A ver Porque ahora vamos a ver El duelo El derbi de Aquí estamos Vamos a ver el derbi Del Hudson Brooklyn Nets Contra New York Knicks Y claro Decía Mr. Pulpo Que después de este partido Pero Ah vale Pues después del partido De Brooklyn Knicks Tenemos que ir hasta El Orlando Charlotte ¿Qué es? Orlando Charlotte Y después del Orlando Charlotte Memphis Denver Perfecto Día 3 Así que vamos a vivir Así que lo que Vamos a vivir ahora El partido en directo Del Brooklyn Knicks Y después tendremos Simulación De este día Del día 3 Que son estos 4 partidos Y también O sea del día 2 Y del día 3 Hasta Hasta cuando Hasta aquí Hasta el primero Es Orlando Maggi Orlando Charlotte Es el primer partido El día 3 de marzo Pues nos quedamos Vamos a hacer Todo este sin cash Así que si Mr. Pulpo Quiere Vemos este sin cash Sin entrar Cualquiera de los que Estéis en el chat Podéis también decirme Si queréis ver algún partido En sin cash No sé si está Drits Creo que no está Por ejemplo El Memphis Rockets Puede ser buen partido El Memphis Rockets Orlando contra Milwaukee Pelicans Portland Miami Philadelphia Boston Cleveland Chicago Chicago Detroit Angelotti No sé si querrá Algún sin cash Sin entrar Para probar Y el Phoenix Charlotte No sé si alguno os llama Angelotti Ojo Chicago Detroit Es partidazo Es que además es partidazo Angelotti dice Resultado Angelotti dice Resultado No quiere movidas Y Songo dice Tienes que mirar el wasp Vale Perfecto De Songo Jaja Eso Ah vale Espera Estoy cenando y matragando Mejor no Dice Mr. Pulpo Así que Mr. Pulpo También quiere resultado Songo Pero esto vale Para OnlyFans Los Suprime esos Valen para OnlyFans Lo confirmo Así que los podéis utilizar En OnlyFans Sin problema Ven aquí Jaja Nos hacemos una cuenta De a cara tapada Songo Se parte la caja Vale Sonilus Rockets Igual a Palizón Dice Sonilus No sé si Si No está Dritz Entonces no sé si Y Mr. Pulpo dice Yo he resultado que estoy cenando Vale Lo confirma Mr. Pulpo Estaba leyendo los comentarios Hacia arriba Y Y nada Pues Si no está Dritz Tampoco Para el Para este Sin cash No veríamos ninguno más Porque queréis todo el resultado A no ser que os llame La atención Alguno Por ejemplo Boston Cleveland El equipo de Leproz Sabes Alguno que os llame la atención Phoenix Charlotte Los dos están en conferencias diferentes Pero son rivales comunes para muchos Por ejemplo Phoenix es rival de San Antonio Y No sé si os llama la atención Algún partido Para ver Para ver el sin cash De los que no estén aquí A ver Dritz Creo que Prefiere no entrar La última vez Recordármelo Pero creo que Dritz La última vez No quiso entrar a su partido Entramos porque quiso Sonilus Entonces Si Dritz No quiere Hacemos resultado también Desde Houston Pero Filadelfia evidentemente tampoco El Cleveland Boston Es el único que me llama O el Phoenix Charlotte Decidme a ver Si os llaman Y si no Bueno también están estos cuatro después Toronto Washington Filadelfia nada Indiana Indiana San Antonio Cuidado Dos equipos que necesitan la victoria Eso se puede Si Troglotito quiere ver Algún partido más de San Antonio En sin cash Que sin cash es El partido simulado Se va viendo poco a poco Como va subiendo el marcador Dura un minuto Dos, tres Y en los últimos tres minutos Si está ajustado Puedes decidir Entrar a verlo O no Esa es otra opción Para Troglotito Por si no lo sabe Por si quiere Si quiere verlo así Clippers Golden State Este Clippers Golden State También es emocionante Puede ser buen partido Para ver Este Este lo vamos a ver El Clippers Golden State Homenaje también a Rashid Productor de la música que suena Así que este lo vamos a ver Porque son Lucha por oposición Partido importante yo creo Además viene de ganar Clippers Viene de perder Golden State Se la juegan Los demás Ninguno Me parece especialmente A no ser El Cleveland Boston Troglotito pasa de movidas Y Zangelotti Yo subo Una con la camiseta De Durán insinuando Cleveland Debe palmar ya Angelotti quiere Queparme Cleveland Así que Yo creo que este duelo Entre Cleveland y Boston Puede ser emocionante No sé si lo veis O vamos directamente Vamos a hacer una encuesta O encuesta de un minuto Cleveland Boston A ver a Michael Jordan Pero bueno Yo creo que podíamos ir directamente Al partido Pero bueno Yo por hacer una encuesta Así que sea un poco dinámico esto Gestor del Steam Vamos a ver Gestionamos una encuesta Encuesta nueva Ahí está Vamos a hacer una encuestina Cleveland Boston Vale Empezamos la encuesta Mira puedo poner una encuesta En la que Y Zangelotti Pon simular Y forzar victoria a Boston Ahí está Sonilus Cleveland Boston En sin caspa Ver palmar a Talo Bueno He puesto la encuesta Creo que ya podéis votar Uy ¿Cuándo la ha puesto? La ha puesto muy larga Igual la ha puesto muy larga No me he dado cuenta Cago en 10 Le ha puesto creo que 3 minutos Vamos Gibernau Que empezamos a las 10 Son las 7 y media Es la hora de empezar el partido También A ver si no Venga Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Resultadazo Tampoco están aquí Ni Talo Ni Le Pro Para decir Así que vamos a ir directamente Al Brooklyn Yo creo Bueno Hay un voto para sin cas Dos votos para sin cas Pues bueno A ver vamos a dejarlo A ver He hecho la encuesta He hecho la encuesta Me voy a ir poniendo en Cleveland A ver Cleveland Cavaliers Ahí están Sería simular con sin cas Los dos partidos Los vamos a ir simulando ya Porque los dos partidos Este Bulls Pistons Es resultadazo Y Sands Hornets Es resultadazo también Cleveland Celtics Iríamos aquí Volvemos para atrás Para la vista diaria Vamos a ver La victoria de Fenix Contra Charlotte Cuidado eh Esto le viene Mal a Sonilus Porque Fenix Está intentando entrar También había ganado Clippers Y le viene bien Esta derrota de Charlotte Por 4 puntos Tremendo Y han ganado los Bulls A Detroit Es la locura Los Chicago Bulls Se recuperan Con un antetokumpo Que estuvo muy bien Timmy Butler También bien Glenn Robinson 9 puntos Los demás Todos por menos de 10 puntos Eh Y Liauskas Bien defendido Ahí Billy Cunningham Muy bien defendido Y LeBron James Con 26 puntos Isaiah Thomas 18 puntos 16 asistencias Cuidadito con Chicago Bulls Que vuelven que vuelven a la carga Tremendo Tremendo Pues tremendo Vamos a ir ya Vamos a ver la predicción 4 votos Pues vamos al Sin Cash De Cleveland Boston Yo creo que está ya decidido 4-1 4-1 El voto del directazo Será de Songo A ver No va a durar mucho Cleveland Boston Vamos para allá Después veremos el Clippers Y ya Son los últimos Los únicos Sin Cash Que vamos a ver hoy Así que vamos a ver este partido Cleveland Boston Simular con Sin Cash Cleveland Celtics Vamos para allá Empezamos a simular Bueno 4-2 Igual me he columpiado Bueno Si le dais a directazo No entro O sea Acaba rápido Esto realmente Tampoco es algo que estemos ahí A no ser que entremos Claro al final Que será Pues el final del partido Pero bueno De momento mandando Haciendo 41-37 El primer cuarto Cuidado Y cuidado con Cleveland Rompiendo el partido Cleveland Habló Angelotti Y el partido Se dinamita Más de 20 puntos De ventaja para Cleveland Podrá Michael Jordan Levantar esto Está complicado Más de 20 puntos Y va Y Angelotti Vamos Bayer Putos Bulls Dice Songo Que empieza la Champions Ahora es verdad Que empieza la Champions No está fino yo ¿A qué hora empieza la Champions? A las 9 A las 9 ¿No? Estamos bien 102 Antes de llegar Al último cuarto Pues esto va a ser Una victoria de Cleveland Al final no vamos a tener que entrar Ha sido rápido la cosa 67% Al final acabó ahí Acabó ya Ver los resultados Perfecto Eliminamos encuesta Bueno no sé si hacía falta Eliminar la encuesta Vamos 7% Dice Troglotito Pues ahí está Último cuarto 121-85 Tremendo Ha ganado Cleveland Los 4 cuartos Va ganando los 4 cuartos Más que en Nochevieja 125-90 Que vienen los cuartos Pues ahí está Tremenda la victoria de Cleveland 130-93 Excepcional La exhibición del equipo de Nicola Jokic De Leproz Ahí está Nicola Jokic Nos ha hecho sentir orgullosos Con un triple doble Esta noche Fantástico Ahí vemos a Yamoran 32 puntos Yamoran 31 puntos 10 rebotes 17 asistencias Nicola Jokic El Joker 19 puntos Miss Richmond Bopetti 15-13 Vaya partidazo tremendo De los Cleveland Cavaliers Jason King 22 puntos Michael Jordan 10 de 19 Muy bien defendido Han conseguido frenar a MJ Diermino 14-10 10-13 De Anthony Davis Y Del Curry 9 puntos Bueno este ha sido el partidazo Así que vista diaria Nos vamos Al Brooklyn Knicks Vamos ya Brooklyn Knicks Nos ponemos aquí Partido con la tele Tiene la tele Champions a las 9 Se dice Sonilus Vamos Cleveland Ahí está Cleveland Ganando a Talo Cuidado porque esto aprieta También la lucha Por los 6 primeros puestos En el este Panazo Diz Angelotti Vamos a vivir este tremendo partido El duelo del Hudson El derbi del Hudson Netflix Volvemos para atrás Vista diaria Ahí está La victoria Vamos a ver De quien ha sido Bueno 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 Victoria de Filadelfia Contra Miami En Miami Tremendo Jason Tatum Dan Issel Pat Ewing Magic Johnson Con triple doble 10 O sea 15-10-17 Y Devin Booker Con 15 puntos Pero fallón No pueden Con Pellas Tojakovic 47 puntos Impresionante 11 de 16 En triples Tremendo Luka Doncic 25 puntos 13 Para Drasen Petrovic Wally Serbia 10 puntos Arbida Sabonis 9 Tremendos Los Philadelphia 76ers Y CD Glow Vamos Nets Apoyando a Nets Acuérdate de mirar el Was Ostras verdad El Wasa Es verdad Que se me iba Vale Vale Perfecto Que muy fino Muy fino Muy fino Ahí con mensaje interno Evidentemente Songo Cuando lo ponga Se va a ver En la pantalla Pero está bien Está bien Was 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 Joder Was Claro que si Was Estoy Estoy metido Estoy metido Estoy bien Claro que si Pues vamos para allá Partidazo de Philadelphia Tremendo Evidentemente se habrán tirado Claro 41 triples Han metido 21 51% de acierto Tremendo Philadelphia Dinamitando desde el perímetro El juego de Miami Vamos a ver antes del partido Rápidamente las clasificaciones Para ver Como está la cosa Porque está Brooklyn Estoy a 5 victorias Pero bueno Es una oportunidad Para ponerme A Poder acercarme a Miami Al haber perdido Que más Washington adelanta Cleveland Creo No Ah no no Estaba ya por delante Estaba ya por delante Chicago Se ponen novenos Chicago Tremendo El equipo de Julito Que estaban decimoterceros Ayer Ayer Julito estaba decimotercero Y hoy están novenos Con dos victorias Toronto 27-36 Charlotte 27-37 Detroit 27-37 26-37 Orlando 25-36 Philadelphia Que se une a la partida E Indiana 23-40 Que quien sabe Si se unirá también Tremendo Como está el play-in En el este Va a ser salvaje Esto Va a ser salvaje Y encima El último partido De la temporada Si no me equivoco Es un Detroit Chicago Si no me equivoco Es un Detroit Chicago Cuidado Dice Prediciono me piro Dice Troglotito Vale Soy un firulas Vale Va 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 Prediciono Yo acabo el último de conferencia Lo intenté Pero la dinámica Es súper irregular Para negativa Arriba Angelotti De Filadelfia Se clasifica antes Bueno veremos a ver Veremos a ver Yo no diría nada Angelotti Yo creo que está todo por decidir Esto sube y baja Como la espuma Es que mirad los coeficientes de victoria 429 429 422 22 Y 19 Es que está todo Es que es un mínimo detalle Lo que cambia la cosa Así que Vamos a Vamos a ir ya al partido Bueno en el oeste Tampoco ha cambiado mucho Ahora que vamos a ver En el oeste Vamos a ver el partido del este Utah están terceros Con esa victoria Se vuelven a poner terceros Fantástica la victoria De Utah Jazz Dallas adelanta a Minnesota Con la derrota de Minnesota El equipo de Vector Ahí están a tope Tremendo el equipo de Vector Denver Nuggets Ahí les tenemos En Plegin Y Fenix que se mete Porque creo que había caído Después de la victoria de Clippers Se vuelve a meter con su victoria Fenix Y dificultando ya el pase A Golden State Y a San Antonio Se está poniendo complicado Porque están ganando los equipos Y San Antonio Estos cuatro equipos Van a necesitar Entrar en una racha Sobre todo Sacramento Por supuesto Que lleva seis derrotas Para intentar No quedarse fuera En estas últimas semanas De temporada regular Que estamos viviendo Vámonos a ir Vamos con la predicción Vamos a ponerle Suprines a la movida Iniciamos una predicción Y vamos a poner A ver Vamos a Espera Voy a poneros el partido Aquí en el En el previo Jugar partido Netsniks El Netsniks Ahí está Estos son los quintetos De los dos equipos De los dos equipos Que se van a enfrentar Uy Me he pasado Ahí Vale Vale ¿Quién ganará? Vale Resultado uno Brooklyn De Songo O Nets De un servidor De delay Vamos para allá Se puede hacer Se puede hacer Veinte minutos de predicción Vamos a poder ver El principio del partido O ponemos media hora Ponemos media hora De predicción Claro que sí Se pueden poner aquí Suprines Incluso después de haber visto El partido Esta media hora También te da para ganar Suprines Y volver a contrarrestar Tu pérdida Si ves que se está viniendo abajo Evidentemente creo que va a ser Un partido ajustado Pero bueno Vamos a ver Ahí está Iniciamos la predicción Entendido Vale Creo que está la predicción correcta Confirmándolo Mientras tanto voy a hacer Una pequeña parada Voy a dar el servicio Porque estoy fatal He bebido mucha agua En el primer partido Así que tenéis la predicción Podéis ir a hacerla Esos son los quintetos Que se van a enfrentar Un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, vale Estamos a tope Vale, ¿cómo se hace esto? Dice Sonilus Creo que hay un Hay un chisme Para Para poner Una cantidad determinada De De Suprines Para poner y apostar Ahí están los quintetos De esta Vamos a poner Voy a ponerle en modo partido Y tengo que ponerme también Este Y creo que hay una manera De poner un número Personalizado De todos los Suprines Que tengas Pues pones mil o dos mil Para uno de los dos Y el que gana Según estén las apuestas De los dos lados Ganan todos los de un lado Les ganan los Suprines A los otros O sea Ahí están Bueno, ya han puesto nueve mil Ahí Para los Knicks De delay Vamos ahí Mis New York Knicks Te voy a poner la camiseta Ok Claro que sí Además Bueno, no Voy a volver a jugar Con la local Ahí está Dice Trogolotito Una meadita encima Calienta y relaja Pero no has formulado La pregunta bien ¿Habrá tongo? Claro que sí Que no Nunca ha habido tongo Eso es un bulo Es un propio tongo El propio hecho De que haya un tongo Es un bulo en sí mismo Claro que sí Me voy a poner la camiseta Bueno Cago en diema Así Sí, sí Estaba bien Claro que sí Que sí Un poquito Un poquito Gracias.